El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, presenta a esta hora un balance de operaciones de liberación del pueblo. Escuchemos. Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, Juan Carlos. A través de ustedes quiero saludar a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora y queremos informar al país los resultados de las recientes operaciones de contrainteligencia y de investigaciones estratégicas ejecutadas por el Estado venezolano en las que detectamos el desarrollo de un plan desestabilizador auspiciado por sectores de la derecha venezolana que pretenden reeditar la espiral de violencia que están en estos mismos actores, planificaron y ejecutaron en febrero del año 2014. Esta agenda violenta se enmarca en las pretensiones de esas organizaciones para desplazar el poder por la vía violenta, teniendo como eje transversal la incitación a la desestabilización a través de la modalidad de las guarimbas. Las investigaciones de carácter estratégico ejecutadas para salvar Guadar, la paz de la nación, han arrojado pruebas contundentes sobre la implicación de varios dirigentes políticos de la derecha fascista venezolana en acciones de apoyo y financiamiento para la conformación de grupos generadores de violencia con el propósito de causar zozobra, elevar los niveles de terror en el país y esquivar las vías democráticas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como es del conocimiento público, este miércoles, un grupo de ciudadanos encabezados por varios dirigentes políticos de la oposición venezolana, tras no cumplir con la permisología que otorgan las autoridades competentes, planificaron acciones para movilizarse hasta las sedes del Poder Electoral en Caracas y otras localidades del país. De forma irresponsable, llevaron a sus seguidores a aplicar un plan violento y a agredir funcionarios de los cuerpos de seguridad, luego que dirigentes de esa marcha, que catalogaron de pacífica, financiaron a grupos misionados directamente de agredir y buscar muertos para de forma solapada desviar la atención ante el golpe de Estado desarrollado por la derecha contra el legítimo gobierno que Dilma Rousseff en Brasil. Gracias a la acción efectiva y coordinada de los órganos de seguridad ciudadana, estos elementos no lograron sus objetivos. Veamos un video donde se demuestra cómo se desarrollaron los hechos en las adyacencias de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bellomonte y Plaza Venezuela. Más altos índices de homicidio, secuestro, robo, paramilitarismo, sicariato, desplazados y muertes violentas. Adelante video, por favor. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Seguiremos informando. Amén. Gracias.